Este miércoles por la tarde llamó poderosamente la atención del intento del chofer de un automóvil particular de rebasar del lado de la banqueta al chofer que tenía por delante debido a la lentitud con el cual éste se movía. El hecho ocurrió en la avenida Libertad entre la 8 y la 10 Oriente Poniente y cuando el que aparentemente estorbaba acumulaba hasta 10 minutos para avanzar en ese punto céntrico de la mancha urbana. Una persona de la tercera edad de acuerdo con testigos de plano permaneció y varado en ese punto un buen rato mientras buscaba un lugar para estacionarse. El hecho desesperó y provocó el enojo del dueño del carro mencionado y de manera sorpresiva subió durante algunos segundos una llanta a la acera. Finalmente, con la ayuda de empleados de la oficina local y de vecinos, el adulto mayor consiguió dejar libre el camino. Todo concluyó sin problema alguno. Según el número oficial de la Subdirección de Vialidad de Atlixco, en el último año creció 37% las cifras de accidentes, la mayoría de ellos generado por la falta de respeto a las reglas y señalamientos, reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.